El segmento de Taekwondo lo presentamos desde el Instituto Pío XI. Yo te diría que todo el mes es especial, todo el año es especial, pero estos son los cierres del año. A puro Taekwondo con los exámenes finales, en este caso el Instituto Pío XI, acá en Costanera y San Martín, donde 130 alumnos de un solo instructor que es Marco Luján, porque él tiene 7 escuelas a su cargo, están rindiendo hoy para su nueva graduación. Siempre una charla previa antes del examen. Siempre, reconociendo el esfuerzo que se hace para poder llegar acá, haciendo una reflexión y balance de todo lo que se hizo durante el año y llamándole a la conciencia a los chicos de que los tiempos no son fáciles, pero que con esfuerzo, con dedicación y con trabajo en equipo, todo se supera. Y para la gente que no está en el Taekwondo pero que está mirando estas imágenes, ¿cómo es la temática del examen? ¿Cómo van siendo las eliminaciones? Y bueno, se les pide todas las facetas que requiere cada graduación en particular. Hay un programa de examen. Y bueno, cada uno tiene una faceta de acuerdo a la graduación, por supuesto. A mayor rango es más exigente. Y bueno, eso es lo que se pide acá, se evalúa. Pero también está la parte física y la parte psicológica que para nosotros es muy importante. Y bueno, en eso nos basamos para calificar al alumno y ponerle su promedio como corresponde. Gracias por invitarnos como siempre y feliz Navidad, profe. Bueno, gracias a ustedes y aprovecho este medio para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2012. No solamente a nuestra comunidad de corrientes, sino a todo el mundo porque todos somos parte del mundo. ¡Gracias!